hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la función jerarquía esta función es muy importante y es de muchísima utilidad cuando quiero hacer una comparación de unos datos en este caso un ejemplo acá cuento con con varios vendedores con sus ventas que se realizaron en un mes yo quiero revisar cuál fue el que más vendió como el que menos vendió y entonces lo que hace esta fórmula es que va posicionando le va dando un número dependiendo de las ventas test para que puedan entender muchísimo más fácil te vamos a comenzar es insertamos la función jerarquía abre paréntesis nos dice que seleccionemos el número antes vamos a seleccionar este número que es el primero punto y coma ahora nos dice que seleccionemos la referencia es decir el rango vamos a seleccionar todo este rango cierto ahora como yo voy a mover esta fórmula entonces recuerden que tenemos que colocar referencias absolutas como lo vamos a colocar presionando f4 entonces como ven ya me puso los signos pesos para que no se mueva ese rango les recomiendo que si no han visto o quieren repasar un poco de lo que las referencias relativas y absolutas y referencias mixtas de dale ahí presione donde dice de referencias absolutas y mixtas para que tengan mayor conocimiento y puedan repasar un poco entonces volviendo en contexto presionamos punto y coma y luego colocamos aquí nos dice que si es 0 o 1 entonces como queremos evaluar de forma descendente presionamos 0 y abre paréntesis porque 0 porque descendente porque lo que vamos a hacer es esto quiero que lo miren quiero que me coloque o me evalúe de forma descendente de 1 a 10 cuál es el que mayor vendió y entre es como el mayor que vendió sería el 1 entonces por eso sería descendente como pueden visualizar el que más vendió sería franco le pusieron en la posición número 1 juan sería la posición número 2 maría la posición número 3 carlos la posición número 4 y así sucesivamente ahora vamos a evaluar de nuevo esta fórmula esta función pero utilizando de forma ascendente lo que le vamos a decir es que el que saque menor error pues colóquemelo en posición 1 de lo contrario el que saca mayor error colócamelo de posición 10 entonces vamos a utilizar de nuevo la función jerarquía vamos a seleccionar el dato número ahora vamos a seleccionar la referencia luego f4 para que sea función para que sea referencia absoluta punto y coma y aquí vamos a colocar el 1 cierra paréntesis y presionamos y arrastramos entonces como ven la persona que sacó menos errores sería juliana me lo ubico en la posición número 1 lady sería la posición número 2 la persona que sacó más errores sería luis y me lo puso de posición 10 ahora porque 10 porque si resulta que estos datos tienen sería 10 datos si fueran 5 la jerarquía le evaluaría de 1 a 5 si fueran 20 sería de 1 a 20 y así sucesivamente bueno espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse para que no se pierda ningún vídeo de aprenda y enseñe excel y hasta una próxima chau